Hola mis amigos, nuevamente aquí con otro video. Esta viene a ser prácticamente la segunda parte de mis gadgets preferidos, pero en esta ocasión va enfocado principalmente a un tema puntual, las capturadoras de video. ¿Qué capturadoras de video tengo? ¿Cuáles tuve? ¿Cuáles son las más eficaces en los tiempos actuales? ¿Y cuáles son las más baratas, tal vez no tan eficaces, que podrían estar comprando ustedes ahora mismo? Hablando sobre capturadoras de video, puedo decirles que el tema es bastante amplio. No voy a hacer referencia a la historia de estas capturadoras de video, a estos aparatos, pero sí voy a mostrar a determinados modelos que quizá para algunas personas ya sean inservibles. En realidad no es así. Todo aparato es servible mientras funciona, mientras nosotros le pongamos algo de ingenio y creatividad. Esa es la base del progreso, la base de nuestro desarrollo, la base del conocimiento, digámoslo así. Vamos a comenzar con una de las capturadoras, quizá la más económica, por decirlo de alguna manera, y que quizá ustedes puedan estar adquiriendo. Pero antes de ello, voy a preguntarles ¿Por qué se interesan por este tema de las capturadoras de video? La mayoría de personas podrían decir tengo un cassette VHS, un cassette Betacamp, un Betamax, un cassette Divicamp, que quiero convertirlo de cinta hacia formato digital. Entonces, lógicamente, para ello necesitamos nosotros una capturadora de video. La calidad del video resultante dependerá mucho de este aparato, de la compresión de datos. Las actuales capturadoras de video quizá no nos ofrezcan una calidad excepcional, como lo hacían anteriormente otras. Bueno, esto es relación costo-beneficio. Una de las capturadoras quizá más económicas que pudimos haber encontrado en el mercado y que ahora mismo todavía existen algunas en el mercado, increíblemente se encuentra en una laptop, como la que pueden ver en este momento. Viene a ser una especie de capturadora que en un momento determinado les diré cómo hacerla o cómo convertirla para el efecto. Les voy a mostrar un pequeño puerto que está hacia el lado izquierdo, está por aquí. Justamente es este. Es un DV o un Fireware. Generalmente lo utilizamos para conectar cámaras DV. Algunas personas conectan discos duros Fireware externos. Eso ya no hay. Antes se los utilizaba mucho por la velocidad que alcanzaban. Pero digamos que esa viene a ser la alternativa más económica. Una de esas computadoras en realidad sí es bastante barata. Pero ¿con qué cámara la voy a ampliar? Hay una gran cantidad de cámaras en tiendas electrónicas, cámaras DV, que pueden utilizar para este tipo de cosas. Es más, ya anteriormente yo hice un video en donde decía algo de un gamer o una capturadora vieja, algo así. No recuerdo bien el tema que lo hice, pero justamente yo ocupaba casi para todo el video equipos viejos. Un computador viejo, una cámara vieja, una capturadora vieja. Es decir, todo antiguo. ¿Para qué? Para tratar de hacer una transmisión streaming solamente con aparatos que podrían ser caducos. Y es allí en donde viene tal vez uno de los puntos más importantes que quizá ustedes estén respondiendo a la pregunta que hice inicialmente. ¿Por qué se interesaron por ese tema? Actualmente una gran cantidad de personas se dedican a capturar videos y a transmitir en vivo o streaming videos de sus experiencias personales, videos para YouTube, para Facebook. Y para eso pues emplean OBS, que es la herramienta más efectiva del momento y además de eso es gratuita. Hay una gran cantidad de otras alternativas como BMIX, pero que lastimosamente no son compatibles con todos los equipos y somos capturadoras. Si hablamos de OBS y una computadora de esas características, les puedo decir que el OBS va a funcionar y también que va a reconocer el puerto Fireware. También les va a reconocer a ustedes la cámara de I. Pero lastimosamente muchas de estas computadoras tienen poca cantidad de memoria de video. No memoria RAM, sino memoria de video. Por ejemplo, si no me equivoco, esta debe tener unos 512 o 256 megabytes. No llega ni siquiera al gigabyte. Entonces eso es demasiado poco para OBS. Y lastimosamente, aun cuando reconozca el puerto y a la capturadora y a la cámara también, no va a mostrar imagen. Se va a ver algo negro. Así que ese viene a ser un primer inconveniente. Les puede servir, sí, para hacer capturas, transferencias de formato análogo a formato digital. Pero eso sería otro trabajo. No sería específicamente para hacer las transmisiones. Y en ese mismo ámbito, yo les puedo mostrar esta otra capturadora. Una firma bastante importante. Ustedes pueden ver ahí que dice Pineacore. No es una clásica porque hay otro modelo que sí es clásico. Aquí tenemos los puertos análogos. Con ese video, los otros son compuestos. El DV, que es para conectar también una cámara hardware. Y al otro lado tengo el puerto USB, cuyo cable es muy similar al que utilizamos en las impresoras. Y bueno, un puerto para acá y el otro puerto para el USB de la computadora. Estas capturadoras lastimosamente trabajan con un software y un controlador. Habían otros modelos de Pineacore que no necesitaban controlador y funcionaban en cualquier equipo. Linux, Mac, Windows, cualquiera que ustedes se imaginen. Porque simplemente conectaban y listo. Era una cajita muy, muy atractiva. Esa era una de las más codiciadas por mí y por muchos en los medios de televisión. El problema del software para hacer funcionar a este tipo de capturadoras es de que consume muchísimos, muchísimos recursos del sistema operativo. Es decir, memoria RAM, velocidad de disco, memoria de video y bueno, otros cuantos parámetros más que realmente es difícil trabajar con este tipo de tarjetas. La competencia de esta Pineacore era la Canopos que también tenían modelos no similares físicamente, pero sí en cuanto a puertos. Tenían los mismos puertos, es decir, con puestos análogos y también DVD y daban muy, muy buenos resultados. Esas Canopos generalmente las utilizaban personas que trabajaban en ordenadores Mac. Pero ¿para qué quiero ese tipo de tarjetas si ya no hay cámaras análogas? Bueno, esta es la que yo utilicé en el video anterior que les había dicho que puedo hacer streaming con una cámara vieja, una capturadora vieja y una computadora vieja. Hay cámaras en el mercado que todavía son análogas y yo les invito a revisar ese video porque yo me asombré en realidad de la eficiencia que tenía esa cámara con unos cuantos adaptadores y la calidad de imagen que se obtenía era muy, pero muy buena. Eso considerando que es una cámara análoga, una Sony de hace mucho, mucho tiempo atrás. Y hablando de tiempos actuales y de la generación de ahora, podríamos decir que muchos seguían por tratar de comprar o adquirir capturadoras de este estilo. Tal y como lo pueden ver ustedes allí, en la leyenda dice HDMI Video Capsule. Del un lado dice Input, es decir, acá, en donde iría prácticamente el HDMI y del otro lado dice Output, que básicamente iría a un extender con el puerto USB que a su vez iría al ordenador personal. ¿Para qué me sirve esto? Simplemente para capturar de fuentes que tengan salida HDMI, como pueden ser cámaras DSLR, consolas de videojuegos o cualquier otro aparato HDMI que les venga a la mente. Solo por darles una pequeña idea, les muestro esa cámara que tengo. Es una Nikon, un modelo que recién adquirí y que estoy tratando de manejarle correctamente para hacer un poco más profesionales los videos. Esa cámara tiene salida HDMI y prácticamente me serviría para este tipo de capturadoras. Son muy baratas, es decir, que no van más allá de unos 10 dólares, mucho menos si compran en tiendas oficiales y fuera del país, que lastimosamente están por China. ¿Y por qué la gente se guía por ese tipo de capturadoras? Porque como les digo, es barata, es bastante efectiva. La mayoría de personas tiene cámaras de 1080p, es decir, Full HD y no se necesita más. Ya si tenemos nosotros una cámara que pueda grabar a 4K, ahí sí nosotros requeriríamos de alguna capturadora superior, pero por los tiempos actuales creo que no es necesario. Al final les voy a decir por qué no estoy de acuerdo en esas capturadoras, o switches, perdón, que son pequeñitos, que tienen una pantalla allí, 4 entradas HDMI y que tienen un costo un poquito alto. Bueno, este video no tendría razón de ser si no hubiese alguna sorpresa o un aditamento especial. Los aditamentos especiales están prácticamente aquí. Son unas cuantas capturadoras que me mandé a traer. La verdad es que no sé en qué paquete está el uno y en qué paquete está el otro. Lo traje justamente para demostración, una demostración física nada más, porque la demostración técnica la haré en otro video distinto. Vamos a hacer el desempacado de uno y otro, en primer lugar de este sobre azul, a ver qué tiene dentro. Odio hacer este tipo de cosas. Bien, es justamente el que quería yo extraer, este capturador o capturadora de video. Es un modelo súper, súper excepcional, me enamoré desde el primer momento en que lo vi, pero todavía no se los voy a mostrar, voy a mostrarles el otro. Ratifico, odio hacer este tipo de cosas. No sé cómo a algunos les encanta hacer los desempacados. Y listo, he abierto los dichosos paquetes. Luego de haber estado aislados durante unos 15 días, por si acaso vengan con algún virus, ya era hora de abrir el paquete. Bueno, este capturador de video o esta capturadora de video es muy similar a la que les mostré anteriormente, es decir, a este de acá. El precio va por ahí mismo. La única diferencia viene a ser en la marca, un poquito la compatibilidad, el diseño y vamos a ver unas cuantas cosas más que posiblemente les va a interesar a ustedes. Por si desean saber el nombre, el modelo es HU03, arriba está también el modelo por acá y está ahí un código QR que pueden ustedes escanearlo si quieren saber la ubicación. Es un HDMI a USB 3.0, lo cual me estaría garantizando una buena velocidad de captura, de transmisión de datos y otros cuantos elementos más. Como la mayoría de estos aparatos fue hecho en China y en Xinjiang, vamos a abrir el paquetito y justo hoy no traje una navaja, la de Magybra. Bien, abramos y está aquí, vamos a ver y voilà, está justamente allí. Atrás hay un pequeño manual, nada excepcional, está en chino por un lado y en inglés por el otro lado. Simplemente me está indicando la forma de operar y en donde también se me está diciendo que trabaja tranquilamente con OBS, tal y como lo ven allí, por acá. Este es el pequeño aparatito, ahí está la marca, tiene el puerto USB, tiene el HDMI, nada excepcional, metálico y en comparación con el otro, pues podría decir que casi casi tienen el mismo tamaño, tal vez una diferencia de unos cuantos milímetros, nada más, pero nada excepcional. La disposición de los puertos prácticamente son los mismos, como este es USB 3.0, tiene puerto USB color azul y aquí solamente restaría probarles a ver qué tal eficiencia tiene. Y veamos el otro modelo, es justamente este. Miren, también es un USB 3.0. Si quieren saber el modelo por si les interesa comprar, pues bueno, ahí dice T-Display. Muchas veces me preguntan, oye, ¿qué modelo es? Yo les he dicho, por favor, no vieron el video. Sin el afán de quererles molestar o que se sientan aludidos, ¿no? Pero es así, por eso les muestro todo aquí. Por ejemplo, allí en esa etiqueta, si no me equivoco, está el modelo. Vamos a tratar de enfocar bien nada más. No, me falla un poquito el macro. Pero ahí dice T-Display, está el código de barras. Si no me equivoco, aquí dice X, está un poco borroso, 0020XMB9P, si no me equivoco. Bueno, dice que está preparado para OBS, XSplit, Switch o Twitch, perdón, YouTube, Facebook Live y Dailymotion Games, creo que dice, si no me equivoco. Ahí están algo de las especificaciones, los requerimientos que se necesitan para que funcione correctamente en un PC. Pero vean el dibujo, eso es lo que me gustó. Tiene entradas adicionales de audio, lo cual me facilita y facilita a muchas personas la posibilidad de hacer grabaciones streaming. Justamente el otro día estaba revisando un video en YouTube, en donde alguien decía que no tenía la posibilidad de separar los audios. Es decir, tenía algunas capturadoras y no entraban todos los audios o que se mezclaban los audios y algo así. Esta es la solución para ello, porque esta capturadora tiene entrada independiente de audios. Así que nosotros podríamos conectar ahí el micrófono y ese audio no va a interferir absolutamente con las otras entradas. Se va a oír de forma primordial, si es que nosotros así configuramos al OBS a lo que entre de sonido aquí, por medio del micrófono en nuestra cajita, en nuestra cajita capturadora. Y así podríamos silenciar, por ejemplo, el audio del PC, el audio de otra capturadora y otras cuantas cosas más. Abramos el paquetito para ver qué sorpresa nos tiene adentro. Ah, el costo. Me había olvidado decirles. Gracias a la persona que me lo vendió, lo adquirí en 15 dólares. Pero el precio normal de este tipo de tarjetitas o cajas capturadoras va de 35 dólares en adelante. Bueno, la persona que me vendió en eBay se solidarizó conmigo. Le dije que necesitaba para un proyecto, algunas cosas, que no es algo que yo vaya a hacer para negocio, para revender o algo. Y me dijo, bueno, te lo voy a dar. En eBay, todo es oferta de demanda. Ah, ojo, estoy haciendo un video de cómo comprar efectivamente en eBay. Cómo cancelar una compra, cómo hacer ofertas, cómo retractarse de las ofertas. Así que espero que lo vean también muy pronto en mi canal Rodriban. Aquí está el manualito. Como ustedes podrán darse cuenta, pues es una cajita un poquito más preparada. No es como las convencionales que ustedes pueden comprar. Es decir, compran una caja capturadora por 10 dólares, les dan solamente el aparato, tome, vaya y defiéndase. No, aquí no. Aquí simplemente les dan absolutamente todo. Es un manualito bastante, bastante grande. Y además de eso, miren, la capturadora es grande. Lo cual me demuestra que puedo estar teniendo yo algo profesional con este aparato. Por poco dinero. Está además hacer la comparación de tamaños, pero hagámoslo. Allí está. Miren, o sea, no hay ni punto de comparación. O sea, esto debe tener una placa interna, un sistema integrado muy, muy profesional. Que seguramente nos va a dar una buena calidad. Veamos todos los puertos que tiene. El HDMI que me serviría para conectar una entrada. Es decir, puede ser una cámara, una consola de juegos o cualquier otro aparato diferente. Y para realizar la captura, claro está. Y justamente allí dice HDMI Input, si no me equivoco. Acá yo tengo otro HDMI, pero este es Output. ¿Para qué el Output? Simplemente para sacar con otro cable a un monitor grande. En caso de que deseemos nosotros ir viendo lo que estamos capturando. Pero esto es lo que me gustó y me enamoró en realidad. El primero, el que lo ven por acá, es la entrada del micrófono. Y los otros dos son para auriculares. Lo cual es lógico, porque nosotros vamos a hacer la captura de audio. Pero hay ocasiones en las cuales los micrófonos no están en buenas condiciones. Entonces, sí es necesario que nosotros conectemos unos auriculares para saber si está saliendo bien el audio. Es una interesante propuesta. Y bueno, les había dicho antes que les voy a explicar al final del video por qué razón no estoy de acuerdo con las capturadoras o con los switchers que tienen cuatro entradas. Alguien me va a decir, ¿qué estás loco? ¿Por qué me atreves a decir eso? Si es lo mejor que ha habido. Bueno, para mí no es lo mejor. Porque además de tener una pantalla tan pequeñita, si no me equivoco es algo parecido a esto, en el tamaño me refiero. A pesar de que esto tiene por lo menos una pantalla más grande. A pesar de tener una pantalla tan pequeñita, si alguien carece de una buena visión, tiene que estar usando lentes. Viendo cuál puso, cuál no puso, cuál programó. Y además de eso, ¿se dan cuenta ustedes lo que hace esas cajas o esos switchers? Ustedes meten cuatro señales allí. Pueden ser cuatro cámaras o tres cámaras y una player o una consola, como quiera que sea, o un PC. Cualquier combinación que ustedes deseen. Pero ustedes tienen que switchar en la misma cajita. De allí, de las cuatro entradas sale una. ¿A dónde sale? Al PC. Al PC porque el PC está haciendo la captura o la transmisión con OBS. Claro, ustedes me dirán, me estoy ahorrando la manera de switchar en la misma computadora. De utilizar los atajos de teclado y algunas cosas más. Pero yo diría que alguien que ya tiene experiencia en el manejo de OBS no le va a hacer mucho problema a tal situación. Por ejemplo, en un momento determinado voy a ver, voy a probar si es que me funcionan todas estas tres capturadoras que les acabé de mostrar en este instante con tres aparatos diferentes. Es por eso que les mostré la otra cámara que está allá. Una es la que estoy grabando en este momento, que es la Nikon. Esta es la otra Nikon. Y la otra podría ser una consola de videojuegos o un PC, lo que quiera que sea. Entonces, para esto, lógicamente, yo necesito que el OBS me reconozca las tres capturadoras. Y que también el PC, que va a actuar como capturador o como centro de monitoreo, tenga buena memoria RAM, una buena tarjeta de video, bueno, que tenga unas buenas especificaciones. No estoy de acuerdo con los switches porque de cuatro sale uno y acá el OBS lo único que está haciendo es actuando como un capturador de video. Entonces, estamos nosotros minimizando el potencial del OBS. No estamos utilizando sus efectos. No estamos utilizando alguna de sus funciones. Bueno, es mi perspectiva y yo respeto la perspectiva de otras personas que sí consideran comprar esos aparatos. La diferencia está obviamente en el precio. Ese tipo de cajas, switches, tienen un costo que va desde los 350 en adelante. 350 dólares es lo más barato. He visto cajas que valen como 400 dólares y más. En cambio, si ustedes logran hacer configurar una máquina, un PC con dos o tres capturadoras de estas, están optimizando recursos económicos. Serían 10 dólares, 20 dólares y asumiendo el costo original de este que serían de 35 dólares, estamos hablando de 55 dólares versus 400 dólares. Lógicamente, esto va a traer un poco de inconvenientes para quien hace videos como yo. Es decir, yo solo tengo que manipular los controles, los atajos, los efectos, las transiciones y tantas cosas más. Pero la mayoría de personas que hacen esto siempre están apoyados en un operador. El operador hace ya su trabajo con la computadora, con las capturadoras, sabe cómo mandar la señal. Y la persona que está presentando el video o realizando la explicación simplemente no se tiene que preocupar absolutamente de nada. Espero, adiós, gracias. En algún momento poder contar con la ayuda de un buen operador. Eso es todo amigos, espero que les haya interesado este video. Para mí fue muy importante mostrárselos para que sepan ustedes qué adquirir o qué comprar. Y como siempre les digo, opinen positivamente, denle un pequeño like a este video, síganse suscribiendo. Activen la campanita para que sepan ustedes qué video estoy presentando en este momento. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!